Bueno, ¿cómo andan amigos? Acá estamos de estreno, miren esa bollita, que me hizo mi novia, gracias amor. Próximamente va a salir a la venta. Bueno, les traigo el video de la primera fecha del campeonato provincial de XO, que al fin se hizo un campeonato de XO en Catamarca, o sea, tenemos circuitos, tenemos todo y no se hacía. Bueno, son tres fechas, tenemos ahora, esta fue la primera, se viene la segunda que justo coincide que en el campeonato de San Calar, que es Santiago, Catamarca, Rayoja. Son tres fechas también, así que ahora en abril tenemos la próxima de XO. Fue un circuito bastante tranqui para lo que puede ser el Jumial, el Jumial es muy exigente. La verdad que lo hicieron accesible, digamos, entre comillas, para que se quieran animar a coger el XO, porque es una disciplina que acá en Catamarca no se anima mucho a coger y bueno, es lo más lindo que el XO va a hacer en Tucumán. Bueno, yo sé que ahí hay muchísimas fechas, muchísimos, que sería, bueno, el XO es por vueltas en un circuito, casi todo senda, prácticamente todo senda. Comparando a lo que yo estamos acostumbrado a coger acá, que hay mucho salí, que es calle, calle de tierra, y asfalto, mix, y senda es muy poco, pero bueno, no pude filmar ahí mucho la previa. Yo primera vez usé un rodillo, que si puedo realizar con las fotos te lo muestro, y la verdad que yo creo que eso me ayudó mucho. Estuve muy contento con el rendimiento. Bueno, la hora larga en Elite, largo hasta los 35 años de la hora en Elite. Más de 20 creo, y nuestra calle eran 6 vueltas. Bueno, yo esperaba hace las 6, o bueno, con yo el Barito, que es uno de los mejores de cada candidato. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Vale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que no me pase lo que me pasó en las calles anteriores, ahí me fumia, que la verdad que no me fue bien. Me sentí muy mal. porque arrancaba rápido y no me puedo recuperar nunca de ese ahogo que tenía en el principio porque yo no estoy acostumbrado a entrenar para eso, digamos, hay mucho anaeróbico que yo prácticamente no estoy haciendo, no hago, ahora menos, pero estoy más entrenado es muy distinto el XO a lo que corremos nosotros que es el maratón es muy distinto el maratón ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! 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 Traté ir de muy a poco, casi el último arranque al principio, y de ahí fui pasando de poco. Fui sintiendo bien, prácticamente hice casi todas las vueltas iguales, de a poco fui pasando. En las bajadas traté de no llegar muy cansado para no ir a los golpes también. La verdad es que la bajada no era muy difícil, ni larga, ni técnica. Era tranqui de por sí. El circuito fue así, muy tranqui, lo que puede ser. Recuerdo cuánto vuelve adelante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale. Chao. Gracias. que viene por acá ahí está ahí está déjeme lo tenés perdón ve, ve 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 bueno después estoy pasando, pasando, y creo que pasé en las primeras 3 vueltas creo que pasé como 6, 7 más o menos y de ahí pude mantener un un fismo, casi todas las vueltas mantuvieron un fismo en la primera vuelta, a la segunda bajaba hacía 10 segundos más en la tercera, a la cuarta creo que hace 15 segundos más que la anterior así no, 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 no valió mucho la verdad que me sentí bastante paso, por favor izquierda, izquierda voy izquierda miramelo voy 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 a voy voy ahí es ahí me 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 ¡Vamos, vamos! 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 Justo en la última vuelta, en la anteúltima, en la quinta, bueno ahí me alcanza a Alvarito que la gana la carrera. Llegué con él a la meta, ahí hay fotos todo y no pude, no pude hacer la última ya directamente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, dale, 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 dale! Deje todo ya papi. Dale. Dale, dale, vamos, vamos. Dale, dale. salido de la sombra muy bien la carrera, bien organizado todo y bueno, los chicos me invitaron también gracias por la invitación y estaremos en la próxima también creo que el próximo circuito para San Calar va a ser más duro, está bueno y vino gente de afuera, ahora también vino gente de Santiago, vino gente de la Olloja creo si vinieron y creo que hubo uno o dos si no me equivoco creo y bueno eso nada más gracias a los chicos de Catastor me abastecieron también a mi familia, a mi viejo que estuvo ahí también viendo eso es todo creo y bueno, de paso que estoy me mandó una marca un soporte de celular se llama Maquit la marca si alguno quiere un soporte para la bici y para la moto algunos lo usan para el GPS impermeable se pueden llevar al celo acá tranquilamente y no se la va a mojar está buenísimo el soporte está bueno también me va a servir para el Juego Pro creo si ya saben ahí un poquito de canje acá y bueno amigos eso es todo y gracias por ver el video bueno ya saben ahí si quieren la bollita me avisan no es mentira nos vemos en la próxima hora en el Contra Yeló no sé si lo voy a firmar ahora estuve cogiendo la carrera de Yuta también que como la Yuta no me llama mucho la atención no subo videos pero estoy ahí para coger y para que me haga bien digamos para mi entrenamiento y la de Contra Yeló también es medio agullido ya a veces lo hago ya tengo videos ahí de la Crono que es del Jeto Morallón y si no la próxima ya sería posiblemente vuelta a las cumbres y después ya la fecha acá de elección así que nos vemos nos vemos en el próximo video gracias por estar ahí y los espero en mis chefs ahí que están muy estoy muy activo en Instagram porque tengo muchos más seguidores ahora ya saben tengo ahí una marca de líquido también que está muy buena de líquido tubeless para el que quiera que quiere tubeless que también me habló próximamente un videito también porque está muy bien tiene un un agregado ahí que no lo tienen todos los líquidos acá en Argentina así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!